Música Música Y una paloma blanca que pide de comer Un viejo en un parque que no sabe qué hacer Con una mirada al cielo recuerda lo que se fue Y hambre que se junta con las ganas de comer Una noche sin luna sin nada que temer Y el rocío de enero para calmar la sed Una melodía para el amanecer Y hambre que se junta con las ganas de comer Puede que algún día vivamos en la utopía Puede que algún día quedamos en la utopía Puede que ese día te diga mía mía que esa utopía Mi niña la tenemos que ganar En la luna que vengo hay una risa de mujer Dos gotas de almizca que hacen enloquecer Un poema hermoso para el que va a penecer Y hambre que se junta con las ganas de comer Puede que algún día vivamos en la utopía Puede que algún día perdamos en la utopía Puede que ese día te diga mía mía que esa utopía Puede que algún día vivamos en la utopía Puede que algún día vivamos en la utopía Gracias por ver el video.